Los padres de familia de las nuevas generaciones que se encuentran en edad de ingreso escolar o que son provenientes de otros departamentos ya pueden realizar su proceso de inscripción en las instituciones educativas. Desde la Secretaría de Educación del Departamento de Santander estamos haciendo la invitación a todos los padres de familia de aquellos niños y niñas que inician su etapa escolar para que realicen el proceso de inscripción en los establecimientos educativos de su preferencia. Deben acercarse con el registro civil de nacimiento del niño, igualmente el carnet de vacunación y carnet de salud. De manera que los estudiantes solo deberán seguir las indicaciones del establecimiento educativo de preferencia para registrar las solicitudes de los nuevos cupos escolares en todos los niveles académicos. Es totalmente gratis el proceso, no existen intermediarios, buscamos que ningún niño se quede fuera del sistema educativo. En cuanto a los cupos escolares existentes correspondientes a los estudiantes antiguos, comenzará el proceso de matrícula a partir de la segunda semana de diciembre hasta la cuarta semana de enero de 2023 y deberán presentar los documentos como copia del registro civil, carnet de vacunación y certificado médico. Se realizará en los mismos establecimientos educativos a partir de la segunda semana de diciembre. Esperamos que ningún niño, niña, joven o adolescente del departamento de Santander se quede fuera del sistema educativo. Es un compromiso de este gobierno y buscamos mejorar por supuesto que cada día la educación en el departamento de Santander. En total son 272 instituciones educativas oficiales y 2.218 sedes en la región, ofertando cupos para adelantar el proceso de inscripción de niños y niñas que no se habían vinculado al sistema educativo y la matriculación de los estudiantes que avanzan en los niveles académicos.